Bueno, vamos a ir con el interface de usuario, Lenovo llama al skinning o al tema que utiliza para sus teléfonos Android o al menos en este caso Vive UI. Es bastante intrusivo, quienes estamos acostumbrados a Nova Launcher o a Android Stock realmente resulta bastante confuso, no os voy a engañar. Lo bueno es que es muy, muy, muy sencillo liberarnos de él. Vamos a ver cómo arranca el teléfono. La verdad es que el teléfono arranca bastante rápido y vais a poder, o voy a intentar que veáis porque al final en una grabación siempre se va a ver peor que en la realidad. Esta pantalla es muy buena para este teléfono. Es una muy buena pantalla para un teléfono a este precio. Bien, bueno, aquí tenemos el arranque normal del teléfono y este es el interface de usuario, pues el Vive UI de Lenovo. Por defecto viene así, te pone aquí las aplicaciones que tienes. Si quieres añadir otras aplicaciones que tengas instaladas y sacarlas aquí fuera, lo que tienes que hacer es darle al cuadrado y arrastrarla. Es una cosa muy, muy extraña. Aquí pone tocar un icono de la aplicación para organizarlos. No me acaba de convencer. Esto es como tener un cajón de aplicaciones sin tener un cajón de aplicaciones. Es parecido al intento que hizo LG con el G5 que a nadie nos gustó. Pero bueno, caso, si quieres ponerte en el launcher de stock de Android, lo que tienes que hacer es darle al cuadradito, preferencias y aquí iniciador predeterminado. Iniciador es launcher para ellos. Android. Bien, con esto ya tenemos el launcher de Android. Botón para ir a las aplicaciones normal y podemos movernos por ellas sin ningún problema. ¿Qué nos viene preinstalado que haya visto yo así en el teléfono? Viene esta aplicación de Dolby, que es una aplicación que nos muestra las ventajas de la funcionalidad. Está Dolby Atmos, que viene aquí en el logo de atrás. Simplemente las aplicaciones que lo soporten, no todas, te pueden aportar un sonido envolvente mejorado. Bien. El Evernote, que últimamente lo veo muchos teléfonos instalados así porque sí. Game Store, que es una Play Store adicional, una más para conseguir juegos. El Lenovo Companion, que te ayuda con tareas diarias. Una versión de prueba del Ruta 66, que es un GPS. También el McAfee Security. El Shareit, que es para compartir información con otros dispositivos. El Synkit, también para mantener sincronizaciones. Tab the Frog, que es un juego parecido al Cat the Rope, que viene también incluido. El UC Browser, que es un navegador. Lo he visto en varios dispositivos chinos. Luego temas para poder cambiar los temas de usuario del interfaz. En fin, no tiene demasiados programas molestos y los que tienen no me han estado dando la tabarra de que te aparezcan mensajitos ni cosas así. Así que bueno. Salvando que eso, que vienen con seis o siete programas de más, no molesta especialmente. Y vamos a ver. El Skype no me suena haberlo instalado yo tampoco, aunque lo uso, pero no me suena haberlo instalado yo. Así que también viene forzado en la ROM. Y más cosas. La brújula. La brújula... Hay una cosa que os quiero dejar clara. Este teléfono tiene una serie de errores de traducción, que luego voy a hacer un vídeo específico para ellos, porque me parecen de perogrullo. La brújula, según me vino, pues tuve que calibrarla. Para quien no sepa calibrar una brújula, pues simplemente la tienes que abrir, coger así el... bueno, darle a opciones acerca de la calibración de la brújula, te lo explica, luego vamos a ver esta pantalla otra vez. Y lo que hay que hacer son como ochos con la brújula en la mano. De esa manera se calibra. Bien. Es una cosa que os quería decir, porque en mi caso vino que estaba loca y igual hay gente que no tiene claro cómo se hace esto. Vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos la cámara. La cámara es mala. La cámara no es buena. Os pondré en el post en javierin.com. Podéis ver ejemplos de las fotos que hace. No es que sea especialmente lenta. Voy a hacer alguna foto de prueba. Pero no es instantánea. También me he visto en el caso de que les daba sacar alguna foto y la foto salía sobreexpuesta, con muchísima más iluminación de lo que debería. Sacar una foto de noche con esta cámara es un milagro, porque es muy poco luminosa, entonces va a salir prácticamente todo movido. No le hace justicia. La aplicación de la cámara realmente no está mal. Vamos a ver. Tenemos configurable el anti-flicker, por si tenemos bombillas incandescentes, bueno, para evitar el parpadeo, el fluorescentes, perdón. Tenemos opción para cambiar el aspecto de la imagen, ISO, bueno, sacar foto con los botones de volumen que están aquí arriba. Incluso vamos a elegir que el botón de volumen cambie el zoom, para hacer zoom. Pum, 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 pum. Y para quitar el zoom. Yo personalmente no recomiendo que andéis con el zoom de estas máquinas, porque si ya la foto de por sí es regulera, usar un zoom digital solamente va a ofrecer peores resultados. Y luego, en el apartado del vídeo, pues podemos grabar vídeo hasta 1080p. Es curioso, porque tiene una opción aquí, vamos a verla en vídeo. Tú puedes seleccionar la calidad de vídeo, 1080p, 720p, bueno. Pero es que luego tiene duración de vídeo, 30 segundos, 10 minutos o 30 minutos. No me queda muy claro a santo de qué vienen estas opciones. Pero bueno, luego la cámara pues no tiene un estabilizador, sin embargo, aquí sí te lo ofrece para vídeo. Entiendo que es, pues, vía software. Porque óptico no lo tiene. Bueno, vamos a dejar esto de lado. Tiene radio FM. Tiene radio FM que es regular. Tiene una radio FM. Y ya me voy a meter de cabeza, voy a juntar el vídeo de las traducciones con esto. La radio FM aquí se llama transmisión FM. No sé por qué. Quién ha decidido escoger el traductor automático para todo esto. Pero, señores, la radio FM es una radio FM. No es transmisión FM. No nos cuenten historias. Tiene cosas curiosas. Tiene cosas curiosas como que no puedes desplazarte por el dial. Tienes que ir saltito a saltito. O, bueno, esto es manual. O seleccionar para que vaya buscando él automáticamente la siguiente emisora. Bueno, hasta ahí normal. La cadera de la recepción es regular. Es peor que... algo peor, no mucho peor que el LG G5. Es peor claramente que la de mi coche en el mismo sitio. Tiene una opción curiosa que es para grabar la radio. Yo le he dado a ese botón y está grabando. Podemos ver aquí. Grabando, cero, tal. Estamos grabando lo que hemos sintonizado. Esa opción no la he visto en muchas aplicaciones de radio. Graba en formato 3GPP, que es el de los politonos de Nokia de hace unos años. Y ahora mismo, si podéis ver, pues no se oye nada. Está con los auriculares puestos y tenemos una maravilla de traducción. Una perla como altavoz activado. No, señores. Esto es para activar el altavoz. O sea, no... que no ponga altavoz activado. Que ponga activar altavoz, ¿vale? Tampoco tenemos una forma de saber cuál es el nombre de la emisora que estamos escuchando. No descarga por internet ni tampoco tiene RDS. Y si vamos al listado de todos los canales para cuando los hemos escaneado, pues tendremos que hacer lo mismo. Recordar la frecuencia porque en ningún lado nos dice qué cadena es. Esto no me gusta. Y otras cosas de traducciones. Bien, pues lo que serían tools en cualquier móvil en inglés, aquí lo llaman instrumentos. No. No. Tampoco. No tiene mucho sentido. Y en los ajustes también hay algunas perlas como... Vamos a ver dónde era esto. Administración de la tarjeta. No. Vamos a ver si encuentro... Es que hay... Timbrar y librar. No. Esto en cualquier teléfono se traduce pues con sonido y vibración, pero timbrar no. No es... No sé. Hay varias traducciones que no tienen ni pies ni cabeza. Si te vas a la brújula, es alucinante. Tiene unas frases... Vamos a ver, brújula. Os voy a leer lo que pone, ¿vale? Bueno, lo voy a poner directamente en pantalla para que lo leáis, pero yo lo leo. A ver. Cuando el barrio necesite calibrar las interferencias magnéticas de la brújula, parece un lugar abierto de acuerdo con la dirección de la flecha dibujada en el mapa con forma de ocho caracteres. O sea, lo que realmente es un ocho, o sea, lo traducen como forma de ocho caracteres para poder calibrar la brújula. Se puede llegar a entender, pero... pero es que... no es tan difícil tener una... una... una traducción decente. Que estamos hablando de un idioma que hablan cuatrocientos millones de personas, que no estamos hablando de, no sé, del... el idioma que hablan los señores en los iglúes. No sé. No me parece tan complicado. Tengo algún otro ejemplo por aquí de las traducciones terribles estas. Vamos a ver. Cuando configuras la duración de la llamada, aquí te dice mostrar duración. Duración de la visualización desactivada. No, señores. Duración de la llamada. No es tan complicado. ¿Qué más? Si desactivas que suenen los tonos de marcación. Tono de marcación desactivado. Pues no. Tono de marcación. Cerrar. ¿Qué es esto? ¿Qué me estáis contando? Este, ni pies ni cabeza. Este no tengo muy claro qué quiere decir realmente. Haga clic en el icono de comportamiento de SMS. Introduzca la lista de información. Nueva información. No sé qué carajo quiere decir esto. No tengo ni idea. Y ya el botón más cachondo de todos. Bla, 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 bla. Yo sé. Es tremendo. O sea... Pero bueno. Son fallos graciosos de la aplicación. Que bueno. Tampoco es para matar por ello el conjunto del teléfono. No es malo. Es el típico teléfono que regalamos a un familiar o que queremos tener de backup o incluso para viajar por las dobles SIM con 4G. Son detalles que deberían estar más pulidos. Está claro. Aquí podemos ver el resultado de AnTuTu. Pues esto de ayer o antes de ayer. 28.000 puntos de AnTuTu. Es un teléfono que da un rendimiento algo superior a alternativas estas chinas. Tiene una gran ventaja las 2 GB de memoria que tiene. Más resultados de AnTuTu o de Geekbench. Aquí tenemos 516 en un Core y 2070 en multicore. Bueno, no es un mal aparato. Tengo aquí también el resultado del test de batería de PCMark. Ha sacado pues haciendo sus pruebas y demás. 6 horas 29 minutos. Y bueno. Me parece muy decente. Tiene, ya os digo, la mayoría... La gran ventaja que tiene este teléfono para su batería es la pantalla que tiene poca resolución y sin embargo se ve muy bien. Se ve muy bien tanto de frente como en ángulos. O sea, no pierde gran cosa y eso es algo muy positivo. Estoy en Madrid. A plena luz de sol se puede ver sin ningún problema. Los contrastes son buenos. No es tan exagerado como las pantallas de Samsung, pero tiene mucho contraste en la pantalla. Voy a cerrar la transmisión FM una vez más. Esto es de el chiste. A ver. Y bueno. Mis impresiones finales de poder usar la pantalla. Es un imán de huellas. No sé si se puede percibir aquí. Ahora se ve un poco. No sé si es por no tener un protector. Yo suelo llevar protector de pantalla y creo que eso suele llevar una capa oleofóbica. Aquí no le he puesto el protector, pero es un imán para las huellas. Cómodo de llevar. Es algo pesadete para lo que es el teléfono. De peso está similar a un LG G5 que tengo aquí conmigo, siendo claramente más pequeño. Pero bueno. La cámara, mala. La cámara, huir de ella. No es un teléfono para quien quiera hacer fotos para el recuerdo con el teléfono. La cámara pues sí es adecuada para mandar fotos por WhatsApp, redes sociales y demás. Pero quieto ahí. El volumen. El volumen es alto. Al tener dos altavoces suenan bastante alto y por los auriculares también saca bastante potencia. Más de la media de otros teléfonos. Tanto los altavoces como los auriculares suenan muy alto. Por último, se me ha ido la pinza totalmente. Quiero comentar otra cosa más. Y la cámara frontal también no vale para gran cosa. Tenemos aquí arriba también el conector del micro USB. Hay a quien le gusta tenerlo aquí arriba y a quien le gusta tenerlo aquí abajo. En fin. Eso ya es algo de cada uno. No tengo más que decir eso. Está bien. Es un buen teléfono. Lo mejor probablemente sea la pantalla. Me ha gustado mucho. Lo peor, la cámara con diferencia. No tiene F-C. Yo personalmente no me resulta útil la tecnología en F-C. La cara en arámica tampoco porque suele hacer que se calienten mucho los teléfonos. Pues bueno. Tampoco he notado calentamientos. Es otra cosa importante. El único calentamiento y ralentización que he notado es al instalarlo inicialmente. A partir de ahí el móvil ha ido fluido. Y en cuanto me he librado del interfaz de usuario propio de Lenovo, todo como la seda. Así que lo dicho. Buen teléfono. Libraos del VIVE UI este. No lo uséis como cámara de fotos principal. Y estaréis contentos con este terminal que vale relativamente poco. bien. 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 Bien.